La gobernadora regional, Dora Kiwe, señaló que estará reuniéndose con el presidente de la Junta de Fiscales, el coronel de la Dirección Territorial Policial y el jefe de Migraciones durante la próxima semana, a fin de evaluar temas de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta las próximas fiestas navideñas. Bueno, ya me he reunido con el presidente de la Junta de Fiscales, el doctor Walter Goizueta, para ya convocar a la Policía Nacional, a todo el comando en conjunto, para la reunión que estaba quedando pendiente, para ver sobre todos los que están ellos trabajando, en operativos y todo, para escucharlos, porque ya nos preocupa mucho el tema de seguridad, ya con las fiestas cercanas, que son la Navidad y Año Nuevo. Entonces, queremos trabajar ya desde la reunión que ha sido convocada ya para el día miércoles, a las 10 de la mañana, en el local del Colegio de Abogados, igual que la vez pasada, donde va a asistir, por supuesto, el coronel Enrique Blanco, o en su reemplazo el coronel Díaz, porque ahora está ausente de la ciudad. Y voy a citar también al señor jefe de Migraciones, Carlos Núñez, para que esté presente. Y el fiscal va a citar también, según lo que me ha comunicado, a la Fiscalía de Prevención del Delito. O sea, queremos hacer un trabajo fuerte en conjunto para darle a la ciudadanía bienestar, tranquilidad y sobre todo la seguridad que tanto está reclamando. Dora Kiwi señaló que esta reunión será para evaluar medidas preventivas y planificar distintos operativos. Manifestó también que aún Tacna no ha llegado a un caso alarmante de inseguridad ciudadana. Son medidas de prevención que está tomando también en este caso la gobernación, juntamente con la policía y la fiscalía. Queremos prevenir sucesos que podamos lamentar. Así que para eso yo creo que las reuniones son importantes. Y dentro de la reunión no solamente conversar, no solamente escuchar lo que ellos hayan realizado, la Policía Nacional, en todo este mes que hemos tenido, básicamente de un descanso, para ya planificar grandes operativos en diferentes modalidades, operativos en todos los lugares que sean focos de delincuencia, que creo que son los chupódromos que continúan lamentablemente en esta situación. Así que vamos a tomar, es más, pondremos mano dura en este sentido de que las instituciones que les corresponde actuar, darle seguridad a la población, lo hagan como debe ser. No, no, yo ahí sí, yo puedo afirmar que todavía no estamos en esa situación. Por eso es que es importante reunirnos no solamente con el coronel, no solamente con algún jefe de unidad, sino con todos, con todos para que sepan que las autoridades, en este caso, en el mío, la gobernación está muy preocupada por el tema y queremos prevenir antes de que esto pues ya no se pueda, digamos, nos cueste mucho más de lo que nos pueda costar ahora. Por otro lado, se refirió la ausencia del presidente regional, Tito Chocano, a las reuniones del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, señalando que espera en una próxima reunión la autoridad regional pueda participar. Dice, bueno, yo a veces también no puedo asistir por estar de vida aquí en Lima, porque me llama pues mi superior y tengo que asistir y a veces coincide con reuniones, pero creo que la ley es la ley para todos, ¿no? Y se tiene que cumplir. Pero bueno, esperemos que el presidente asuma, de repente ha tenido algunas dificultades para hacerlo y ya lo pueda asumir ante el comunicado, las palabras que ha emitido referente a este tema el señor coronel de Jefe de Defensa Nacional. Según el grado de prelación, si el presidente regional no puede presidir el Coresec, quien sigue al mando es la gobernadora regional, quien refirió no tendría ningún problema en dirigir estas reuniones. No he analizado bien quién podría suceder al presidente, pero creo que no tendría ningún reparo en asumir el cargo, si es que la ley lo permite así, ¿no? Bueno, a las que yo he asistido no lo he visto, hasta el vicepresidente.